El Hogar de Mayores, Mari Sousa, ha renovado su junta directiva recientemente tras la celebración de elecciones el pasado 31 de octubre. El concejal de Bienestar Social, David Trejo, ha agradecido la labor de las personas que han formado parte de la misma y también ha dado la bienvenida a quienes continúan y a quienes se incorporan de nuevo a este órgano. Bueno, pues estamos nuevamente de enhorabuena, ya por fin tenemos la nueva directiva. Algunos repiten y desde aquí pues darle la enhorabuena porque han sido personas que tienen un trabajo constante durante los 365 días del año. Aunque muchas veces no se refleje esa actividad siempre, pero ellos están ahí para resolver sobre todo esas inquietudes que desde el Hogar de Mayores se plasman dentro de la directiva y luego se las hacen saber al ayuntamiento para que tomemos las iniciativas en cuanto a eventos, actividades o cualquier problemática que surja en el hogar. Como he dicho, enhorabuena a los que han entrado y sobre todo también darle la enhorabuena a todas aquellas personas que han pasado por esta directiva y que han favorecido tanto en la calidad de vida del Hogar de Mayores. Sin más, voy a dar lectura a las personas que han sido elegidas, principalmente pues a Ana Ceberino, que de nuevo vuelve a ser reelegida como presidenta de esta directiva del Hogar de Mayores, María Sousa. Vicente Vega Alfonso, vicepresidente de esta Junta, Consuelo Olguín Carretero, que será la secretaria de esta Junta, José Carrasco Laurano, que será el primer vocal, María del Carmen Sánchez, la segunda vocal, Francisca Untibero Cano, la tercera vocal y Francisco Sánchez Corrales, el tercer vocal de esta directiva del Hogar de Mayores. La directora del Hogar de Mayores, Francisca González, ha destacado la identidad de la Junta Directiva como órgano de representación y participación de los socios y socias de este servicio de titularidad municipal. Sí, bueno, pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la Junta Directiva es el órgano de representación de los socios y el órgano de participación. Ellos nos transmiten al centro sus inquietudes, lo que desean hacer, incluso lo que quieren mejorar o lo que no les parece bien. Y bueno, pues desde la dirección del centro, conjuntamente con el ayuntamiento, pues se intenta dar respuesta a todas estas cosas. Por su parte, Ana Severino ha mostrado su satisfacción por su reelección como presidenta de dicha Junta, al tiempo que ha reconocido la labor de todas las personas que la han acompañado en la misma desde la puesta en marcha del Hogar de Mayores, María Sousa, hace 15 años. Es una satisfacción muy grande y yo estoy muy contenta, la verdad, porque yo me gusta esto y yo creo que moriré aquí, si no en un sitio o en otro aquí. Y nada, pues yo darle las gracias a todos los que han pasado por aquí, que han sido muchos, hemos pasado unos ratitos muy buenos y siempre lo estaremos recordando a los que están y los que no están, porque muchos ya han fallecido, por desgracia. Y luego pues darle la bienvenida a los que se han incorporado, que le damos la bienvenida con mucho cariño y aquí estamos para ayudarnos unos a los otros. Hay que trabajar con alegría y nosotros lo hacemos siempre con una inquietud muy grande y con un satisfacción muy grande y todos nos ayudamos, porque yo nada más que tengo que decir, hay que hacer esto, va, ¿cuándo, a qué hora? Y somos todos una piña.